Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Linber, Linber, Mario Cabrera. Ahora sí le acerté tu apellido, ¿no? Sí, Cabrera, profe. Trómece con Cabrera, ¿no, Gutiérrez? Caramba, no sé por qué se me pegó tu apellido, ese apellido. Solo hay cinco, profe. Ya, no importa, yo creo que irán entrando, ¿sí? Irán entrando, ¿ya? El primero de sí presente fue Benjamín Gutiérrez. Ahora me confunda a mí con Gutiérrez, profe. Benjamín Gutiñano, no sé por qué se me quiere ese apellido Gutiérrez. Benjamín Gutiñano, segundo fue Daniel Martín, Linber Cabrera, Dayana Gutiérrez. Ah, debe ser por ella. Eso, yo y Gutiérrez, Dayana. Bien, ya, asistencia guardada a Dayana. Bueno, ya está. Bien, mientras llegan, ¿ves? Ya está en la sala de espera misma, Mani. Ya, ha sido aceptado. La anterior clase les pedí que anotara. Gabriel Maíz está en la sala de espera. Sí, nos dijo y ella lo dice, profe. Sí, profe. Ya, ahora voy a explicar esa tablita que han escrito ustedes, ¿ya? Aquí están las propiedades de la radicación similares a la potenciación. Si, Benjamín está en modo incógnito. Ya. Vean aire, recuerden que aire es un número entero. Bueno, María, sí. Sí, Mani, apaga tu micrófono, por favor, estamos escuchando la almohada. Bien. A y B son números enteros. Quiere decir que A y B son números enteros. Cualquier número. Pueden ser positivos o negativos. A eso se refieren números enteros. Y N y M son números naturales. Estos son enteros, pero positivos. No son negativos. Bueno, veremos ya las propiedades. Primera propiedad, ya miren acá, tengo una propiedad que se trata de distribuir. El índice de la raíz, el radical, lo distribuye en ambos números. Entonces, raíz enésima de A por B es igual a la raíz enésima de A multiplicada por la raíz enésima de B. Se distribuye las raíces tanto en A como en B, pero multiplicándose. En la dimensión también es lo mismo. Raíz enésima de A dividida entre B es igual a la raíz enésima de A dividida entre la raíz enésima de B. También, al igual que la multiplicación, en la dimensión se distribuye. Pero donde no se distribuye, y eso quiero que lo tomen en cuenta, es en la suma y en la raíz. Aquí muchas veces se equivoca a los estudiantes. Llegan a la universidad y se aplazan. La raíz enésima de A más o menos B no es igual a la raíz enésima de A más o menos la raíz enésima de B. Aquí no se puede distribuir. En la suma y en la recta está prohibido hacer la distribución. En la multiplicación y la división sí se puede distribuir. Ejemplo, aquí tenemos ejemplo para aclarar esto. Raíz cúbica de 64 por 125 es igual a la raíz cúbica de 64 por la raíz cúbica de 125. Se puede distribuir. La raíz cuadrada de 100 dividido entre 25 es igual a la raíz cuadrada de 100 dividido entre la raíz cuadrada de 25. Fíjense, aquí también se puede distribuir. Pero si se me presenta la suma, este es el error común de los bachilleros. Raíz cuadrada de 16 más 9 no es igual a la raíz cuadrada de 16 más la raíz cuadrada de 9. Fíjense que 16 más 9 me da 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Pero la raíz cuadrada de 16 es 4 y la raíz cuadrada de 9 es 3. 4 más 3 son 7. Fíjense que 5 no es igual a 7. Quiere decir que la primera propiedad distributiva de los radicales no se aplica en la suma, peor en la resta. Sí se aplica en la multiplicación y en la división. Segunda propiedad. Raíz de una raíz. Cuando una raíz está dentro de otra raíz, entonces eso será igual al producto de los índices. Quiere decir que los índices se multiplicarán y se unirán en una sola raíz. Raíz enésima de n de la raíz enésima de a será igual a la raíz de los índices n por m del número a. Ejemplo con número. Aquí tenemos raíz cuarta de la raíz cuadrada de 256. Ese es igual a la raíz de 4 por 2. Fíjense que el índice es 4 y el de la cuadrada es 2. 4 por 2 me da 8. O sea que es igual a la raíz octava de 256. Aquí tengo otro ejemplo. Raíz cuadrada de la raíz cúbica. Los dos índices se multiplican. O sea que 2 por 3 me da 6 y esta es la raíz sexta de menos 64. Pero hemos dicho que las raíces con índice par de un número negativo no existen. No existen. Entonces la raíz sexta de menos 64 no existen. No tiene solución real. Bien. Siguiente propiedad. La raíz enésima de una potencia. Fíjense raíz enésima de a elevado a m es igual a la raíz enésima de a todo elevado al exponente m. El exponente de la base a pasa como numerador y el índice de la raíz pasará como denominador pero en el exponente se vuelve fraccionario. O sea que va a ser a elevado a m sobre m. Y aquí tenemos ejemplos. Y lo vamos a utilizar esto. Si n es un número impar, por ejemplo, raíz quinta de menos 32 elevado al cubo. Es igual a la raíz quinta de menos 32 todo elevado al cubo. Es igual a menos 32 elevado al cubo dividido entre 5. En el siguiente ejemplo, lo mismo. Este 7 pasa como numerador y el índice de la raíz pasará como denominador en el exponente. Quiere decir que va a ser la raíz 125 elevado a la 7 tercera. ¿Sí? Entonces hay una observación acá. Raíz cuarta de 81 a la quinta. Fíjense. Raíz cuarta de 81 elevado a la quinta. Y ese igual a 81 elevado a la 5 sobre 4. Pero aquí hay algo que tienen que tomar en cuenta y no caer en este error. Aquí también caen los estudiantes. ¿Ya? Esta es una de las preguntas que puede tumbar a usted. Raíz cuarta de menos 16 al cuadrado. No es igual a la raíz cuarta de menos 16 elevado al cuadrado. No se puede sacar ese exponente afuera. Porque el cuadrado afecta al 16 y afecta también al signo negativo. Y si ustedes lo sacan afuera están cometiendo un tremendo error. Y si cae en este error su ejercicio estará mal resuelto. ¿Se acuerdan? A mí en la anterior clase tuvimos un debate, ¿no? Por un signo. Por un signo. Estumbó. Aquí también, por un signo, los puede tumbar a usted. Hay que tener mucho cuidado cuando se presente esta situación. Las tareas, profe. Tarea. Eso lo voy a revisar después, mi mamá. Lo voy a revisar después. ¿Ya? Por favor. Yo no le dije nada, profe. Fue Gabriel. Ah, Gabriel. Lo voy a revisar después. ¿Ya? Por favor. La hora de clase es para avanzar. No es para revisar tareas. Eso lo hago en mi tiempo libre. Raíz de una potencia con el índice igual a la potencia. Aquí tengo esto. Raíz enésima de un número a elevado a la n. Cuando el índice, la raíz y la potencia son iguales, la potencia y el índice se simplifican. Quiere decir que este y este se van y solamente me queda A. Aquí tenemos ejemplos. Raíz quinta de menos seis elevado a la quinta. La potencia y el índice se va y solamente me quedó menos seis. Aquí tengo otro ejemplo. Raíz cuarta de siete a la cuarta. La potencia y el índice se va y queda solamente la raíz. Queda solamente siete. Valor absoluto de siete, siete. No sé por qué han puesto este B doble. Este B doble está por debajo. No debería estar acá. Este B doble acá no debería estar. Solamente siete. Solamente siete. Bien. Seguimos. La raíz cuarta de menos siete elevado a la cuarta. Este cuatro con este índice se simplifica y me quedó solamente menos siete. Sí. Menos siete. Y aquí me dio menos siete. No es siete. No es siete. Es menos siete. Acá hay otra trampita que pueden caer ustedes. Si el índice N es par, entonces raíz enésima de A elevado a la N es igual al valor absoluto de ese número. ¡Ah! Valor absoluto del número. Quiere decir que aquí se considera el valor positivo. Y el valor absoluto de menos siete es siete. Aquí está la trampita. Esta trampita hay que tener cuidado. Aquí no se puede utilizar la anterior propiedad. Miren, raíz cuarta de menos siete elevado a la cuarta no es igual a la raíz cuarta de menos siete a la cuarta. No podemos traer ese exponente cuatro adentro. No podemos traer eso. Quiere decir que esa trampita no existe puesto que la raíz de cuarta de menos siete no existe. Aquí tenemos otra propiedad. Raíz enésima de uno. La raíz enésima de uno es uno. Raíz quinta de uno, uno. Raíz doscientos ochenta y nueve de uno, ¿a qué es igual? A doscientos ochenta y nueve? A uno. No, a uno. La raíz quince de cero es cero. Y la raíz de mil ochocientos treinta y seis de cero, ¿cuánto es? Es cero. Cero. Porque aquí está su propiedad. Raíz enésima de cero es cero. Aquí, raíz enésima de menos uno es igual a menos uno, siempre y cuando el índice de la raíz sea impar. Si el índice de la raíz es impar, va a dar menos uno. Pero si el índice de la raíz es par, ahí sí no existe. Raíz enésima de menos uno es menos uno. Raíz trece de menos uno es menos uno. Pero si fuese raíz cuadrada de menos uno, no existe. Ya, las raíces cuadradas con índice par de un número negativo no existe. Acá hay otra propiedad. Si al índice y a la potencia se le multiplica o se divide por un mismo número, el valor no cambia. Por ejemplo, si tengo acá la raíz enésima de un número a elevado a la m y lo multiplico a ese índice por p, al multiplicar el índice por p, obligatoriamente a la potencia también se le va a multiplicar p. Por ejemplo, aquí tengo la raíz sexta de dos a la quinta. Fíjense, eso es igual a la raíz sexta. Lo está multiplicando por tres. Si multiplica por tres al exponente cinco, obligatoriamente se le multiplica por tres. Entonces, esto va a quedar seis por tres dieciocho. Raíz dieciocho de dos elevado a la cinco por tres quince. Lo mismo en el otro ejemplo. Estas propiedades, chicos, van a tener cuidado en las observaciones que les he puesto acá, en estos que no son iguales, porque ahí pueden caer ustedes, veo bien. Ya, ahora vamos a la siguiente página. Eso les dije que les iba a explicar. Pasemos a la siguiente página. Actividades. Y aquí vienen las actividades para resolver. Y ahora vamos a ver qué tanto han atendido. Si han atendido, bien. Si no han atendido, van a caer redondito. Como cayó el, este, Benjamín en la anterior clase por ese negativo. Y poquito más y me la quería ganar, Benjamín. No, pero no contaba con Líber, que lo hizo bien. Bien. Después, Samuel Mía, Nismamani, Tiago Mateo, han dicho presente. Asistencia guardada a Tiago. Vamos con las actividades. Vamos a aplicar las propiedades que he mencionado anteriormente. ¿Ya? Pero aquí no tengo espacio. ¿Dónde creen que lo voy a hacer? En el Word. En el Word. Aquí lo vamos a hacer. Actividades. 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 La actividad dice, Actividad número once, dice, Calcular. La raíz entera. Si es posible. Ah, si es posible. Por ahí no es posible. Punto seguido. En los otros casos. Explica por qué no existe la raíz. Explica por qué no existe ese por qué no lleva acento. Existe la raíz. O por qué no es entera. O por qué no es entera. Listo. Empezamos. Ya. ¿Y por qué me salió el dolor acá? Ah, ya. Tenía un espacio de más. Incisual. Incisual. Dice raíz quinta de menos treinta y dos. Anoto. Raíz quinta de menos treinta y dos. Igual. Dice que si calcula la raíz entera, si es posible. Entera es cuando no es exacta. Ya. Y tiene un resto. Bien. Ese treinta y dos, chicos, lo puedo descomponer. Y ese treinta y dos lo puedo representar de la siguiente manera. Raíz quinta de menos. Ese treinta y dos lo puedo descomponer o lo puedo representar como dos a la quinta. ¿Estamos de acuerdo? Dos a la quinta es treinta y dos. ¿Sí o no? Dos por dos, cuatro por dos, ocho por dos, dieciséis por dos, treinta y dos. Quiere decir que menos dos elevado a la quinta es menos treinta y dos. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí se entiende, Daniel? Sí, profesor. Bien. Ahora voy a explicar una de las propiedades de las raíces. Voy a explicar esta propiedad. ¿Ya? Miren esta propiedad acá. Raíz enésima. Y ustedes me van a decir cómo se llama esa propiedad. De un número A. Elevado a un exponente M. Es igual a A elevado a M dividido entre M. La raíz escrita como potencia. Ya. Y hay otra propiedad que también dice que si el índice y la potencia son iguales, el índice y la potencia se simplifica. Quiere decir que este índice... Raíz de una potencia con el índice igual a la potencia. ¿Ya? Si el índice y la potencia son iguales, estos dos se simplifican. ¿Y qué me da como respuesta? Menos dos. Y la respuesta es menos dos. Y el ejercicio es terminado. Podría haber aplicado esta propiedad, pero la iba a hacer un poco más larga. Fíjense, la voy a hacer un poquito más larga aquí. Igual voy a llegar a menos dos. Aplicando esta propiedad aquí. Entonces, miren cómo queda. Va a quedar así. Raíz... A es menos dos. Elevado... M sobre N. N vale cinco. Sobre N vale cinco. Y cinco dividido entre cinco es uno. Y dos elevado a uno es dos. Y llegamos a lo mismo. Simplemente que lo he alargado un paso más. ¿No ves de mami? Podría haberlo simplificado este ejercicio. Simplemente aplicando lo que estaba en el cuadro hace ratito. Cuando el índice y la potencia son iguales, estos dos se van y me queda menor. Y se acabó. ¿Pregunta? ¿Entendió, Daniel? ¿Sin mentir? Pero fue medio que yo no entendí. Medio que no entendió. ¿Qué no le entendió? El tema de... De la operación de cómo se dice. Ya. Cuando la potencia, esta potencia quinta, es igual al índice de la raíz, quiere decir que estos dos se van a simplificar. O sea, se van a ir. ¿Y solamente queda aquí? El menos dos. Y esa es la respuesta. Ah, ya. Gracias. Solamente cuando la potencia y el índice son iguales, se hace eso. ¿De dónde se me escondió Daniel? No fuera Daniel, no se me escondra nada. Acá y ahí tomó, estás agarrado el sol. Bien. Inciso B. Inciso B dice. Raíz cuarta de dieciséis. Anotamos. Raíz cuarta de dieciséis. Ese dieciséis lo puedo descomponer. ¿Y cuál es su descomposición? A ver, dígame ustedes. Ese dieciséis lo puedo descomponer. Dos a la cuarta. Dos a la cuarta. Y la misma historia que el inciso A. La misma historia. El índice y la potencia son idénticos. Y hemos dicho hace ratito que si son idénticos, esta potencia con este índice se simplifica. ¿Y quién me quedó libre acá? Dos. La respuesta final es dos. Y el ejercicio término. Y el ejercicio término. Yo lo entendí. Qué bien, Gabriel. Inciso C. Vamos a notar el inciso C. Raíz cúbica de ocho. Anoto. Raíz cúbica de ocho. Igual. Igual a qué? ¿Quién me puede decir? A la recta. Dos a la al cubo. De dos al cubo, ¿no? Sí. Y la misma historia. Y la misma historia. Dos elevado al cubo. ¿Y quién se va aquí? El tres. El tres. El, sí, el tres se va. Entonces dice, dice Gamarra que se va el tres con el índice. Daniel, profe. Ah, Daniel. Yo pensé que era Santiago. ¿Y quién me quedó como respuesta acá? Dos. Dos. Daniel respondiendo, profe. Bien, Daniel. Le ganó a Tobito. Yo estoy copiando, mamá. Sí. Le ganó a Milber y a... Benjamín. Benjamín. Inciso D. dice, raíz cuarta de menos ochenta y uno. Ya. Ya. El índice par y en la cantidad subradical es negativa. ¿Se puede calcular la raíz cuarta, la raíz con índice par? No. 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 Entonces, aquí no está definida esa raíz. No existe esa raíz. Podemos ahí complementar. No existe la raíz de un número negativo con índice par. Y ahí dice, explica por qué no existe la raíz. No existe. Esta es la raíz. ¿Qué es la raíz? ¿Qué es la raíz de un número negativo con índice par? Y si usted la calcula, estarían cometiendo un error y se estarían aplazando. Miren lo que dice la... O sea, los dos tienen que ser par. Miren lo que dice la calculadora. Vamos a colocar las cuatro raíces. La raíz es la raíz quinta del número menos treinta y dos. Y ese es igual a menos dos. Ahí está. Ahora veamos el último. Raíz cuarta del número menos ochenta y uno. Error. Cuando el índice par y la cantidad subradical es negativa. No existe. Y si usted le pone menos tres, porque el ochenta y uno es tres a la cuarta. Miren, en mi año de docente, en la universidad, he visto que hacen esto los estudiantes. No digo ustedes, miren, esto es lo que hacen algunos estudiantes, algunos bachilleros. Hacen esto y la discuten, como me discutió Benjamín esa de... Bien, la hacen esta, miren. Raíz cuarta. Y colocan ahí. El ingeniero dijo que ese ochenta y uno hay que descomponer. Ya lo descomponemos. Entonces, no falta uno que me dice menos tres a la cuarta. Muy bien. Pero el ingeniero dice que el índice y las raíces son iguales y se puede simplificar. Ya. Entonces, simplificaremos como dijo el ingeniero. Ya. Muy bien. Este, con este, se va y quedó menos tres. La respuesta final había sido menos tres. Y se presenta en el examen y la computadora lo califica y los aplazó. Clarín, o sea, aplazaron. Hicieron lo que no les pediquearon. Y al uno la discute. Los dos tienen que ser pares, ¿no, profe? Si el índice es para y la cantidad subradical es negativa, no existe. Ah, ya entonces tiene que ser par. No, el índice tiene que ser impar. Como dije, dice el enamí. Tiene que ser impar para que exista esa raíz. Si es para, no existe. Se acabó. Bien. Inciso E. Vamos con el inciso E. ¿Qué dice el inciso E, enamí, por favor? Dice, este, raíz cuadrada en la quinta de la noche. Ah, raíz cuadrada. Yo estaba poniendo raíz. No, raíz quinta, raíz quinta. Raíz quinta, ¿de cuánto? De menos ochenta y uno. Menos ochenta y uno. Igual. Esta no es una raíz cuadrada exacta como las anteriores. Miren, exacta, exacta, exacta. Esta es entera. Y la raíz quinta de menos ochenta y uno es... Menos tres. ¿Por qué menos tres? Porque tres elevado a la cuarta es ochenta y uno. Fíjense, tres elevado a la cuarta es ochenta y uno. ¿Y cuánto falta para llegar a...? Vamos a colocar acá, miren, vamos a hacerlo así, un poquito más detalladito, para que no se chipe. Raíz quinta de menos, y ahora el ochenta y uno lo decompongo. Es tres a la cuarta. Ahora, voy a aplicar esta propiedad. Esta la voy a aplicar. Esta de acá. Anoto. Menos tres elevado a la... ¿Cuánto cree usted? Cinco dividido... Cuatro dividido entre... Cinco. Y el ejercicio terminó. Esta raíz, esta raíz joven, chicos y chicas, no es exacta, es entera. ¿Pero su resto cuánto es? Su resto. Ahora, raíz quinta de menos ochenta y uno. Tres elevado a la cuarta es ochenta y uno. Pero fíjense que cuatro dividido entre cinco. ¿Cuánto es cuatro dividido entre cinco, Benjamín? A ver, miren, bojita, mientras voy borrando esto. Vamos a borrar. Voy a buscar mi lápizito. Acá. Cuatro dividido entre cinco. Cero coma ocho. Cero coma dos. ¿No ven? Cero coma ocho. Entonces, ¿eso no ven? Cinco por c... Aquí... Benjamín dice cero coma ocho. Ah, cero coma ocho. Ajá, porque cinco por ocho, cuarenta. Cuarenta y al cuarenta, cero. Muy bien. Entonces, me da cero coma ocho. Ya. Cero coma ocho. Entonces, voy a borrar esto. Me dio cero coma ocho. Lo voy a hacer un poquito más largo, puesto que Benjamín me está pidiendo el rey. Ya. Lo voy a calcular. Lo voy a calcular. Entonces, vamos a anotar acá. Menos tres. Me voy a calcular. Me voy a calcular. Me voy a calcular. Me voy a calcular. Ahora, ese cero coma ocho. Lo voy a volar en fracción. Lo voy a volar en fracción. Cuatro decimales sería cien. Me voy a calcular. mitad. ¿Diez por cero? Cero. Más ocho. 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 Ocho décimo. ¿Se puede simplificar? Sí, sí se puede La mitad de ocho, cuatro La mitad de cinco Ahí está Y ahí acabas Cuatro quintos Y fíjense, menos tres elevado a la cuatro quinto Y miren Es como una prueba Sale lo mismo Sale lo mismo, ¿no? Menos tres elevado a la cuatro quinto Es una raíz entera Y ahora Benjamín dice ¿Y cuánto es el resto? Para poder calcular el resto acá ¿El coma ocho? No Si no se puede, ya déjalo Yo solo he preguntado si es que había resto Esta es una raíz entera Y esta es su respuesta Dice Si es posible Entonces no es posible Dice, calcula la raíz entera si es posible Aquí si es posible Aquí si es posible Aquí si es posible Porque son raíces exactas Pero esta es entera En los otros casos explica por qué no existe la raíz O por qué no es entera Estos no son enteros porque son exactos Este sí es entero Pero el resto Está complicado, ¿no? ¿Cómo calcular el resto de esta raíz? A ver Veamos un ratito La raíz quinta De menos ochenta y un montón de decimales infinitos Porque estos son infinitos Hay muchas más decimales Menos dos coma cuatro Y fíjense que la raíz cuarta de ochenta y uno es tres Entonces está entre menos tres y menos dos Entre menos tres y menos dos Y está más o menos en menos dos coma cuatro Es complicadito calcular el residuo o el resto de este radical Que más adelante lo vamos a ver Ya Utilizando Los famosos logaritmos Que eso lo van a ver más adelante Ahorita no les puedo explicar eso porque no les corresponde No les corresponde todavía Ahí nomás quiero Es una raíz entera Aquí me olvidé colocar ¿Por qué no es entera? Esta no es entera Esta es una raíz exacta Esta otra Esta es una raíz exacta o entera Pero no sé para qué anotar si yo sé Exacta no Y la otra Exacta o entera Exacto Mucha teoría Si aplico logaritmos Los voy a complicar Logaritmos no es para este nivel No es para primero Vamos a avanzar con usted a la vez No, no corresponde a este nivel Inciso F F En el chat F Raíz sexta de ciento veintiocho Aquí es igual A la raíz sexta de quién Descompongan el ciento veintiocho Y me dicen cuánto es Cuánto es Lo hemos visto en el binario Ven a mí Dos a la uno Dos, dos a la dos Cuatro, dos a la tres Ocho, dos a la cuatro Dieciséis, dos a la quinta Treinta y dos Dos a la sexta Dos a la séptima Sesenta y cuatro Dos a la séptima Ciento veintiocho Entonces Es dos a la séptima La séptima Igual Ahora Lo borré sin querer Esa propiedad ¿Se acuerdan la propiedad de ¿Se acuerdan la propiedad de ¿Se acuerdan la propiedad de La propiedad de La propiedad de La propiedad de El número a elevado a la elevado a la Elevado a la exponente M Eso a qué es igual Igual a A elevado Elevado a la M sobre M Sobre M M es la potencia de A Y M es el índice de La raíz Y aquí Apliquemos ¿Cómo quiera? La raíz entera Sería Dos Elevado a la Elevado a la Siete Sobre seis ¿Y Es entera O es exacta? Entera Entera Y el ejercicio Termina ¿Ahí se puede sacar Esto, profesor, o no? Pudimos calcular El resto Dito ¿Pudimos calcular El resto de esto Dito No No Entonces si queda Como una potencia Elevado a una fracción El resto Queda como incógnita Eso lo vas a ver Cuando lleve el logaritmo Dito Ahí sí Se puede calcular El resto Entonces Esta es una Inciso Inciso Raíz cúbica B noventa y siete No Daniel ¿Existe la raíz Cúbica De un número Negativo? Sí 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 Existe Pensé que iba a decir Menos Bien ¿A qué ¿A qué igual Entonces A la raíz cúbica De quién De menos cuánto? De veintis Menos veintisiete Descomponer veintisiete Descomponer veintisiete Daniel No se puede No se puede profe Ah Te daría tres Elevado al cubo Elevado al cubo Y ahora ¿A qué es igual A tres Elevado A la menos Veintisiete El índice De la raíz Y las potencias Son iguales ¿Qué se van a hacer Estos dos? ¿Qué crees que se van a hacer Estos dos? Ah Este Pongo Se van a simplificar Se van a simplificar Y la respuesta final Y la respuesta final es E Menos tres Esta raíz ¿Es exacta O es entera? Entera Entera Ahora Libre ¿Es exacta O es entera? Creo que es Exacta Exacta Entonces Es una Raíz Exacta Entera Cuando queda Con exponente Fraccionario En este caso No hay exponente Fraccionario En este caso El exponente Es uno Porque si aplico Esa propiedad Tres Diviendo de tres Me va a dar uno Y tres Elevo a la uno Y tres No más Inciso H A ver ¿Quién lo resuelve? Inciso H La intencima De menos uno No existe Profe Si se sale Yo estoy Está raro Raíz Décima Menos uno La respuesta es signo de integración No existe Pregunta Entonces Decimos que no existe La raíz Y miren como escribir No existe No existe La raíz De un número Negativo Con índice Par Yo hay Estudiantes que le ponen Menos uno A ver A ver Profe Te copieras Por favor Por favor Ya presentaste la tarea Daniel Profe Profe Era para el domingo Ah ya Qué bien Y gracias a mí Toda Probaron Miechito Bingo Sacaron Treinta y cinco Qué desgracia El que no copió Ya Daniel Copiaste ¿No? ¿De quién debes Amigo de De los dos Pero si vos te equivocaste No Él se equivocó Pero es de las mujeres El CISOB lo hizo Diferente al del INVER ¿No? ¿De en a mí? Sí Pero se lo hicieron Al modo Ligo intermedio ¿Y de quién lo hiciste Daniel? ¿De el INVER O de O de De en a mí O tú solito? A ver ¿Revisamos el de Daniel? ¿Qué dicen ustedes? Revise Profe Revisa A ver Vamos a revisar De Daniel ¿Qué tal lo hizo? Veamos a ver No te novas a Daniel Si reviso No te novas a Daniel ¿Lo revisamos? Sí Espera Está terminando Si me das tu permiso Lo reviso ahorita Revisen Se llama Lo reviso Daniel Reviso Profe Dice que lo reviso Digo que sí Entonces vamos a revisarlo La tarea De Daniel A ver Busquemos la tarea A ver Vamos a ver si se parece Al de mí Pero al de Benjamin Bien Hay cuatro Que no han presentado ¿Quiénes son estos cuatro? Voy a avisarle al director Miren ahí están los cuatro Luciana Cabrera No viene a clase Samuel Díaz No presenta Mario José Montaño No presenta Y Antonella Ceballos No presenta Bien Voy a informar A sus padres Después de las clases Ya ¿Qué puedo hacer Con eso Quien nos presenta? Bien Ahora vamos a ver Quienes presentaron Daniel Marmi Me interesa Porque me dijo Que lo iba a hacer Sin ver El de Benjamín Y el de Líder A ver Aquí está El trabajo De Daniel Veamos A ver Daniel Si se parece Al de Líder O al de Benjamín Bien Yo hice el intermedio Ya Vamos a ver Vamos a ver Ah ya En una sola línea ¿No? No hay fracción Acá Uno Elevado a la menos Ocho Más Menos Cuatro Ya Aquí está Más menos Cuatro Está bien esto Y está bien esto Y Más dos Por favor no se parece Nada Más dos Ahí está Y Y este Daniel ¿Qué hiciste Con Y ¿Y qué Lo hiciste A este? Porque solamente Has aplicado La propiedad En Este En Este Y en Este ¿Y dónde Quedaron En este Este y este Has aplicado La propiedad De potencia De potencia Con bases Iguales Y está Bien Está excelente Daniel Hasta ahí está Excelente Yo no sé Que dice Lo que está Bien Pero la Pregunta Emilio ¿Qué hiciste ¿Qué hiciste A este Y a este ¿Qué lo has Hecho? ¿Dónde? En términos comunes Y vulgares Diría yo Te lo comiste Porque debería Estar acá Aquí debería estar Mira Aquí todavía Deberían estar Uno Elevado A la menos Uno Multiplicado Por uno Elevado A la menos Seis Todavía No desaparece Se mantiene Bien Ahora sigamos Revisando El otro Tres A la cuarta Está acá Está bien Daniel Mami Está correcto Y O tres Al cuadrado Está correcto Ahí está El tres Al cuadrado Es este nueve Está bien Pero la otra Pregunta ¿Quién Me hiciste O dónde Dejaste A este Tres Al cuadrado Y a este Otro Tres Al cuadrado Que debería Estar aquí Abajito Por tres Al cuadrado Por tres Al cuadrado Y lo has omitido Y la respuesta Daniel No es nueve No es nueve No es nueve O sea Seis Seis No es nueve Porque has omitido Esto Sigamos Sigamos Uno Elevado Menos ocho Menos cuatro Y menos dos Está bien Más dos Está correcto Esto Daniel Tres A la cuarta Por tres Al cuadrado Aquí faltó El puntito Está bien Pero esto Debería estar acá ¿No ves? Aquí debería ser Uno Elevado A la menos Uno Más menos Seis Tres Aquí Aquí multiplicación Por si acaso Estás corrigiendo Corrigiendo Uno Elevado A la menos Diez Mira Mira Uno Elevado A la menos Diez Y aquí te olvidaste El signo Y aquí le pusiste Está bien Es con signo negativo Sobre uno Elevado A la menos Siete Aquí no le pusiste El signo Y aquí sí Y está bien Por tres Elevado A la sexta Sobre tres A la cuarta Y está bien Está bien Hasta ahí Hasta ahí está bien Daniel Aquí has corregido Tu error Y aquí te faltó El signo Igual Ya Entonces Menos Diez Menos Siete Hasta acá Menos diez Menos Menos siete Multiplicado Por tres Elevado A la Seis Menos cuatro Seis Menos cuatro Y seis Menos cuatro Cuánto es? Dos Menos Por menos Me da más Menos diez Más siete Me da menos tres Está bien Está bien Seis Menos cuatro Me da dos Está bien Uno Elevado A menos tres Aquí uno Elevado A la menos tres Y lo pasaste Como uno al cubo Está bien Por la propiedad De la potencia Negativa De tres Al cuadrado Y este nueve ¿Qué hace acá? Ese nueve Te la estás inventando Tres al cuadrado Sobre uno Está bien Tres al cuadrado Es nueve Tres al cuadrado Sobre uno Es tres al cuadrado Y está bien Tu ejercicio Está bien Daniel Pero Aquí y aquí Omitiste No ve Pero aquí Lo corregiste Me dio Loco Su procedimiento Daniel Pero sacó La respuesta Correcta Es nueve La respuesta Correcta No Benjamin La respuesta Correcta Es nueve Pero lo que Me asombró Que por qué Aquí omitió Y aquí Lo corrigió Quiere decir Que su ejercicio Daniel Está bien Pero aquí Hay algo raro ¿Qué dicen ustedes? Veinticinco Para mí ¿Por qué veinticinco? Aquí se olvidó Pero aquí Lo corrigió O sea Lo que no colocó Acá Lo puso acá ¿Tú lo hiciste Daniel O te ayudaron? ¿Qué lo dice el profe? Bien Por la honestidad Daniel Y por haber Comitido Todo Paso Sí Entonces Daría Revisada Y Registrada Daniel Esto no implica Que sea la nota final Voy a saber Si participar Los puntos Que acumulé Sumarán ¿Ya? Que no sea motivo De Jani ¿Listo Daniel? Ya Bien Al final Yo veo la participación Del estudiante Y veo Si se asmera Ya ha sido De Bolívar Uno más Voy a revisar A ver De quién Santiago El de Nick ¿Qué tanto habla? Santiago Mamá ¿Ni dónde está? A ver De Nick Veamos a ver Qué tanto Bien lo ha hecho Y me la puso Chiquitita La voy a agrandar Así está Acabando Paraíso Bien Ahora A revisar Veamos Uno elevado a la menos ocho Más menos cuatro Está correcto esto Está correcto lo que ha hecho Nick Más dos Correcto Por tres a la cuarta Por tres al cuadrado Sobre Tres al cuadrado Tres elevado a la dos más dos Dos más este dos ¿Está bien? Por uno Elevado a la menos uno ¿Y por qué este menos seis está abajo? Si este forma parte del exponente El menos seis No está como base Está como Exponente Y no debe estar abajo Que los exponentes siempre van arriba No van abajo Ahí un hielo Veamos acá Uno elevado Menos ocho Menos cuatro Me da menos doce Más dos Está bien Por tres a la cuarta Por tres al cuadrado Dos más dos son cuatro Este es tres a la cuarta Menos uno Más menos seis ¿Qué número es este Nick? Dos Menos uno Más menos seis Es dos Es menos dos Menos uno Más menos seis ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el Invert? ¿Cuánto es Benjamín? Menos uno Más menos seis Sería Menos cinco Menos siete Menos siete Porque se suma Y aquí No es menos dos Error Sigamos viendo Uno elevado a la menos doce Más dos Menos diez Está bien Aquí los dos exponentes Se suman Tres a la sexta Tres a la cuarta Y miren Aquí corrigió el error Nick Mamani Aquí estaba con menos dos Y aquí lo corrigió con menos siete Ahora sí está bien Miren Dos errores que está cargando Y en el tercero Igual que Daniel Se ha equivocado Sigamos corrigiendo Uno elevado a la décima Sobre uno elevado a la menos siete Aquí está bien Por tres a la sexta Sobre tres a la cuarta Está bien Uno elevado a la menos diez Menos menos siete Está bien Multiplicado por tres Elevado a la seis Menos cuatro Está bien Uno elevado a la menos tres Está bien Por tres elevado al cuadrado Está bien Aplica la potencia negativa Uno sobre uno al cubo Está bien Multiplicado por Tres al cuadrado Sobre uno Está bien Tres al cuadrado Por uno es tres al cuadrado Y uno al cubo Por uno es uno Está bien Pero aquí faltó algo ¿No? Ah, acá está Tres al cuadrado Sobre uno Es tres al cuadrado Y tres al cuadrado Me da tres Quiere decir Que lo mismo Parecido el error De Daniel Aquí también León Guajardo Tarea Realizada Con dos Errores En su desarrollo Listo Está devolviendo Pasamos al texto Ya he revisado dos Y después voy a ir revisando los demás Capaz que Los demás también Tengan similares errores Al de Daniel O al de Daniel Bien Ya está el inciso H Actividad número doce Completa las casillas en blanco Raíz cuarta Cuál será la cantidad Subradical Para que me dé menudo Fíjense Si y solo si Menudo Elevado la cuanta Para que sea dieciséis positivo A la ocho A ver Dos por dos Cuatro Cuatro por dos Ocho Ocho por dos Dieciséis Dieciséis por dos Treinta y dos Treinta y dos por dos Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro por dos Ciento veintiocho Ciento veintiocho por dos Ciento veintiséis Y dos elevado a la ocho Es ciento veintiocho No es ¿Quién es? Dos al cubo Dos al cubo A ver Al cubo me está diciendo Dos por dos Cuatro Cuatro por dos Ocho Ocho Ah Entonces si al cubo no es ocho No es dieciséis Perdón Si le coloco al cubo no es dieciséis Ah no A la cuarta A la cuarta Belleza Al fin Entonces aquí el exponente es cuatro Porque menos dos elevado a la cuarta es dieciséis Y si el exponente es cuatro ¿Cuánto será la cantidad subradical? Dieciséis Dieciséis Sería dieciséis Profe La raíz cuarta de menos dieciséis es menos dos Es ilógico No Dieciséis Menos dos Menos dos Elevado Fíjense lo que me dijo Benjamín Pero lo voy a anotar así Lo voy a anotar así Entre paréntesis Menos dos Elevado a la cuarta A la cuarta Porque recuerden esa propiedad que dice Si el índice de la raíz es igual a la potencia Estos dos se van ¿Y quién sale afuera? Menos dos Ahí está Entonces la respuesta ahí adentro es Paréntesis Menos dos Elevado a la cuarta Entre paréntesis Menos dos Elevado a la cuarta La potencia cuatro Se va con el índice de la raíz Y sale afuera el menudo Bien Vamos con el inciso B Veamos acá ¿Cuánto tiene que ser el índice de la raíz Para que me dé menos tres A ver Daniel Descomponeme el doscientos cuarenta y tres Necesito que me descompongan el doscientos cuarenta y tres ¿Cómo queda descompuesto ese número? Tercia, venga Tercia, venga De ochenta y uno Tercia de ochenta y uno Tercia de veintisiete Nueve A nueve Tercia de nueve Tercia de nueve Tres Tres Y tercia de tres Uno Uno ¿Cuántas veces se repite el tres? Cinco veces Cinco veces ¿Y cuánto tiene que ser aquí el índice? Cinco Cinco Entonces el índice obligatoriamente es cinco Y no se discute porque eso me salió la descomposición Así me salió la descomposición Y ese cinco son las cinco veces que se repite el tres Y la raíz quinta de menos doscientos cuarenta y tres Es menos tres Sin discusión porque eso dice la descomposición Y ahora necesitamos saber la potencia Menos tres elevado a cuánto? A la quinta A Benjamín Menos tres elevado a la quinta ¿A qué es igual? A menos doscientos cuarenta y tres A menos doscientos cuarenta y tres Y el ejercicio termina Difícil Fácil Complicado ¿Cómo lo ve? No, bueno ¿Usted ha ido a la quinta? ¿Usted ha ido a la quinta? ¿Usted ha ido a la quinta? Bien, Daniel Vamos por otro cien, Daniel ¿Me acuerdas? Sí Bien Ahora, inciso C Y con ese nos despedimos esta mitad de clase El secreto está en descompone el doscientos cincuenta y seis Y ese será el índice de la raíz La cantidad de veces que se repite ¿Cuántas veces se repite? Descompone el doscientos cincuenta y seis Ocho Ocho Si no me equivoco La raíz octava es doscientos cincuenta y seis ¿Cuánto es? Cuánto es dos Es dos Pero fíjense que aquí me está dando menos cuatro No, entonces sería cuatro Está mal planteada esta pregunta Aquí tendría que ser ¿Cuánto? Dos a la octava ¿No ven? Tendría que ser aquí Hay un error aquí en el pector Y es un error grave Es un error gravísimo ¿Cuánto es? No puede ser negativo Imposible que salga negativo ¿Cuánto es eso? Dos a la octava Dos nueve Dos a la octava Y dos a la octava El ocho del exponente Con el índice de la raíz Se va Y me quedo aquí Simplemente Doscientos cincuenta y seis Dos Dos nomás Porque dos a la octava Es doscientos cincuenta y seis Dos a la octava Y el ocho Con este índice Se va Y me quedo dos Aquí también hay un error Aquí también hay un error Aquí no es menos cuatro ¿Cuánto es? Es dos Elevado a la ¿Cuánto? Octava A la octava Aquí es igual A doscientos cincuenta y seis A doscientos cincuenta y seis Y el ejercicio termina Ahí Arreglen eso por favor Porque no existe Raíz de índice par Y que me dé negativo No existe El inciso D Lo vamos a hacer después del recreo Bien Nos vemos a las tres y treinta Ya es hora del recreo Buenas tardes, profe ¿Cómo estás, Líber? Cabrera Ahora sí no te voy a decir Gutiérrez Bien Quedamos aquí en el inciso D, ¿no? Raíz sexta Sí Ahora me piden el número Pero no sé el número Pero me dice que ese es igual A cinco ¿Se acuerdan la propiedad que dice que cuando la potencia Y el índice Y el índice son iguales Entonces ese es igual al número Entonces, ¿Quién será el número acá? Seca Cinco a la sexta Cinco a la sexta Ya, cinco a la sexta ¿Y cuánto es cinco a la sexta? Podemos anotar como potencia también Podemos anotar cinco a la sexta Entonces, cinco a la sexta será acá En la potencia y el radical se va Y me queda cinco ¿Y cuánto es cinco a la sexta? Cinco por cinco Cinco por cinco Veinticinco Cinco por veinticinco Ciento veinticinco Ciento veinticinco Y ciento veinticinco por ciento veinticinco ¿Cuánto es? Ciento veinticinco por ciento veinticinco Claro Y eso es cinco a la sexta Cinco por cinco por cinco es ciento veinticinco Eso es cinco al cubo Cinco por cinco por cinco es ciento veinticinco Es cinco al cubo Y cinco al cubo por cinco al cubo Es cinco a la sexta Y 125 por 125 ¿Cuánto es? Sería 15.625 15.625 Con calculadora pues cualquiera ¿No? Es que en este caso por un día es Con calculadora pues Hasta un niño ¿No? Entonces 5 a la sexta es 15.625 O sea que la raíz sexta De 15.625 es 5 ¿Sí? Ahí está O podemos decir que la raíz sexta De 5 a la sexta en realidad 5 a la sexta Es 15.625 Inciso D terminado ¿Pregunta? Por fin el inciso D era igual a 2 ¿No? Digo el inciso D ¿Igual a 2? Sí Ya Calcula la raíz Entera y el resto Ah calcula la raíz entera y el resto Aquí está lo que hace rato Benjamín quería que yo calcule Para esto hay una Hay una técnica ya Hay una técnica Hay una forma de calcular La raíz entera y el resto Hay una forma de hacer esto Bien Pero para eso Necesito irme a Word Anoto la actividad número 13 Ya aquí también Podríamos haber sacado la raíz entera Pero ya me acordé Cómo calcular la raíz entera Y el resto Ya me acordé Hace rato estaba Medio dudando Bien Anoto esta actividad Dice Número 13 Número 13 Calcula la raíz entera y el resto Eso es lo que hace rato Benjamín me preguntó acá Y ahora lo vamos a hacer acá Bien Inciso a raíz cúbica de 130 Anoto Raíz cúbica De 130 Igual Bien Ahora Voy a calcular la raíz entera Y su respectivo rato Pero para eso Necesito mi lápiz ¿Dónde está el lápiz? Bendito ¿Por qué te escondes? Bien Lo que voy a hacer acá chicos Aquí al ladito Voy a hacer lo siguiente Voy a agarrar y formular mi tabla de raíces La raíz cúbica de 1 ¿Cuánto es? 1 La raíz cúbica de 8 ¿Cuánto es? 2 La raíz cúbica de 27 ¿Cuánto es? 3 3 Y fíjense que va correlativo ¿No? Estoy calculando raíces exactas Y de aquí van a salir las enteras Y sigo calculando Raíz cúbica La raíz cúbica de 81 ¿Cuánto es? 4 La raíz cúbica No Raíz cúbica de 27 es 3 Raíz cúbica de 64 4 es 4 Raíz cúbica de 125 ¿Cuánto es? 5 5 Ahora miren La raíz cúbica de 26 es 3 La raíz cúbica de 216 ¿Cuánto es? 6 6 6 Miren Esta raíz cúbica de 130 ¿En medio de quién está? ¿En medio de 64 y 125? ¿O en medio de 125 y 216? De 125 y 216 Ah, entonces está en medio de estos dos Está aquí Está por aquí más o menos Está aquí Quiere decir que la raíz cúbica Ya encontré a la parte entera ¿La parte entera quién es? 330 ¿No? ¿La parte entera quién es? La parte entera es 5 Es 5 Fíjense La parte entera es 5 ¿Por qué hemos dicho que está entre este y este? No puede ser 6 porque con 6 se pasó Con 6 me está dando 216 Con 5 me está dando 125 ¿No ven? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Cuánto falta para llegar a 130? Quedaría de resto 5 Y ejercicio terminado ¿Pregunta? A veces el resto siempre varía, ¿no? Puede ser hasta 1000 de resto Dependiendo pues, Benjamín Dependiendo Dependiendo cuánto es la diferencia que falta Para llegar a esa raíz que me están pidiendo Aquí la diferencia es 5 nomás Solamente falta 5 para llegar a 130 Pero no creo que haya una raíz que tenga como resto 1000 No, es mucha la diferencia Vamos con el siguiente ejercicio Este es el inciso A Vamos con el inciso B Inciso B Inciso B dice Raíz Séptima de 256 Raíz séptima de 256 Igual Ahora voy a hacer mi tabla de raíces Pero ya no con raíz cúbica Sino con raíz séptima Aquí lo voy a hacer Aquí lo voy a hacer Raíz séptima De 1 ¿Cuánto es? De 1 es 1 1 Raíz séptima De 49 No De 2 a la séptima ¿Cuánto es? 2 a la séptima ¿Cuánto es? 2 a la séptima 32 64 La raíz séptima de 128 ¿Cuánto es? 2 2 Raíz séptima ¿Puedo ponerme por qué? Sí, 7 por 7 Ya Porque tiene que ser correlativo Aquí 1 Y aquí tiene que ser 2 Para que sea 3 ¿Cuánto tiene que ser acá? Tiene que ser 3 a la séptima 256 A ver Piénse acá Para que sea 2 Este tiene que ser 2 a la séptima Y 2 a la séptima 128 Para que sea 3 Aquí tiene que ser 3 a la séptima ¿Y cuánto es 3 a la séptima? 3 por 3 9 por 3 27 27 por 3 81 81 por 3 243 243 243 por 3 243 243 Por 3 749 Es 749 3 por 3 9 3 por 4 12 Llevo 1 729 Ese es 3 a la séptima 3 a la séptima Por 3 Cuarto me da 3 por 9 27 Llevo 2 3 por 2 6 más 2 Son 8 Llevo No llevo nada 3 por 7 2247 2247 87 Ahora suficiente con eso Suficiente Suficiente Ese 256 En medio de quien está Estará en medio de 1 y 2 Fíjense 256 Estará en medio de 1 y 728 No Estará en medio de 128 y 2187 Sí Sí En medio de 1 y 8 Ahí está Entonces anotamos ya Ya hemos encontrado la parte entera ¿Quién es la parte entera? 2 Y el resto Pues no puede ser 3 chicos No puede ser 3 Porque con 3 me da 2.187 Y se pasa pues Y el resto De 128 Al 256 ¿Cuánto falta? Del 128 Dejamín Al 256 ¿Cuánto falta? 931 Creo ¿Cómo que 931? Del 128 Al 256 Estoy en el 128 Ah No sé que está en el 2.187 ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta Daniel? Estoy en el 128 Al 256 ¿Cuánto me falta? 128 128 Y ese es mi reino Yo pensé que está en el 2.187 No Con los 1.187 Pues Daniel se pasó Mira Se pasó ¿Pregunta? ¿Se entiende Benjamín? Bien Bien Sigamos con el inciso Sí Sí Inciso sí Anotamos Raíz secta de 200 Y ahora voy a armar mi tablita de raíz secta Siempre empiezo con la raíz secta De 1 Y la raíz secta de 1 1 ¿Sí o no? Y ahora La raíz secta ¿Cuál tiene que ser el número? Para que leo a la secta Me dé 2 O sea Este 2 lo meto acá Y entrará con 2 a la secta Y 2 a la secta es 12 Ah no 36 Perdón 2 por 2 4 4 4 por 2 8 8 por 2 16 Van 4 veces Daniel 16 por 2 32 32 Y 32 Y 32 por 2 64 Quiere decir que la raíz secta De 64 ¿A qué había sido igual? A 2 ¿Por qué 64 Daniel? 64 En realidad es 2 a la secta Fíjate que 64 Es en realidad es 2 a la secta ¿Y qué hemos dicho? Que esta potencia con este radical se va ¿Y quién quedó? ¿Se entiende? Sí Bien Vamos con el siguiente radical Miren que estamos en 64 Tenemos que llegar a pasar el 200 Siguiente Raíz secta ¿Cuánto tiene que ser el número? Para que me dé 3 O sea que ese 3 Hay que meterlo en el radical Como 3 a la secta ¿Y cuánto es 3 a la secta? 128 A ver Multiplica bien Daniel 3 por 3 9 9 9 por 3 27 27 27 por 3 71 81 81 81 por 3 243 243 por 3 349 Ah no 729 729 Quiere decir que la raíz sexta De 729 ¿Cuánto es? 3 3 3 Ya está Fíjense Se pasó con el 729 O sea no puede ser 3 Porque se ha pasado ¿Con quién no se pasa? Con el 64 Ya ¿Y cuánto es la parte entera? ¿Cuánto es su parte entera? 2 2 Entonces la parte entera es 2 Y el resto Del 64 Al 200 ¿Cuánto falta? A ver 136 perdón 136 Ahí está Inciso D Para Benjamín Inciso D Vamos a anotar el inciso D A mi propio Anotamos Inciso D Dice La raíz quinta de 560 Raíz quinta De 560 Igual Voy a armar mi tablita Con puras raíces quintas Lo mismo que he estado haciendo En los anteriores ejercicios Ya Lo mismo que he estado haciendo Bien Ah pero no estoy grabando Recreo Usted estaba Usted estaba grabando ¿Estaba grabando? En el recreo Sí estaba grabando Ya Bien Creo que la clase Ahora es de la clase Empezamos Raíz quinta ¿De quién Benjamín? De De uno ¿De cuánto? De uno Uno ¿Cuánto es la raíz quinta de uno? Uno Y uno Todavía estamos lejos No hemos leído al 560 Raíz quinta ¿De cuánto? Para que sea dos Benjamín Tiene que ser Meter acá Dos a la quinta Ah sí Sería cinco Dos por dos Cuatro por dos Ocho Ocho por dos Dieciséis y treinta Y dos Treinta y dos Raíz quinta de treinta y dos Es dos Y fíjate con treinta y dos Estamos lejos Digamos Raíz quinta ¿De cuánto? Para que me dé tres Hay que meter el tres adentro Como tres a la quinta Tres por tres No hay nueve por tres Veintisiete Me quita por tres Ochointa y uno Ochointa y uno Por tres Sería Doscientos Cuarenta y tres Eso Doscientos cuarenta y tres Está bien, ¿no? Doscientos cuarenta y tres Tres por tres nueve Por tres veintisiete Por tres ochenta y uno Por tres Doscientos cuarenta y tres Y estamos todavía Un poco lejos Entonces La raíz quinta De cuánto Para que me dé cuatro Cuatro Dieciséis Dieciséis Por cuatro Sería Cincuenta y seis Cuatro por cuatro Dieciséis Dieciséis por cuatro Cuatro Cincuenta y seis Sesenta y cuatro Benjamín Cuatro por cuatro Dieciséis Dieciséis por cuatro Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Por cuatro Doscientos cuarenta y cuatro Y por cuatro Veinticuatro Se volvió el veintidós Este mil veinticuatro Mil veinticuatro Y mira con mil veinticuatro Se pasó Benjamín ¿Quién es la parte entera? Tres Tres Anotamos la parte entera Tres Tres es la parte entera ¿Y el resto? De doscientos cuarenta y tres Al quinientos sesenta Ahorita Trescientos Trescientos y siete Sí, está bien Y ahí está Ejercicio trece Terminado ¿Entendió? Venga, se entendió Oliver Sí, sí, se entendió Profe Los anteriores ejercicios Podíamos calcular el resto Y para calcular el resto Tenemos que hacer Nuestra tablita de raíces ¿Copiaste Daniel? Antes que lo vuelva Sí, profesor Ya Pasamos al texto entonces ¿Han terminado todo? Ya Actividad número catorce Anotamos Expresa Como una sola raíz Aplicando la propiedad adecuada Inciso A Dice Raíz cuadrada De la raíz cuadrada De la raíz cuarta Ochenta y uno Bien, anoto Son tres raíces Anoto Raíz cuadrada De la raíz cuadrada De la raíz cuarta De ochenta y uno Igual Voy a aplicar una propiedad Que lo hice a usted escribir En su tabla de propiedades De los radicales Y lo voy a anotar acá Ustedes lo tienen en su tabla Ustedes lo tienen en su tabla Bien Esa propiedad se Se anota así Me van a decir ¿Cómo se llama? Raíz Enésima De la raíz Enésima Del número A Esa es igual Esa es igual A la raíz De N Multiplicado por N Del número A ¿Cómo se llama esa propiedad? Raíz de una raíz Raíz de una raíz Raíz de una raíz Entonces Esa raíz de una raíz Ahí en la propiedad Está solamente cuando son dos radicales Pero cuando son tres Lo mismo se hace Quiere decir que voy a unir Todas esas raíces En una sola ¿Y qué va a pasar Con los tres índices? ¿Qué va a pasar Con estos tres índices? Se suman Se retan Se dividen Se multiplican Se multiplican Entonces ¿Quién me dicta? Sería dos por dos Dos Multiplicado por dos Multiplicado por cuánto? Por cuatro Por cuatro ¿De quién? De ochenta y uno De ochenta y uno ¿Hasta ahí se entendió, Daniel? Fíjate que el índice de esta raíz Es dos El índice de esta otra raíz También es dos Y el índice de esta otra raíz Es cuatro O sea, dos por dos Por cuatro Ahora, multipliquemos ¿Cuánto es dos por dos Por cuatro? Dieciséis Dieciséis Raíz dieciséis De ochenta y uno Igual Listo Pero este ochenta y uno, chicos Este ochenta y uno En realidad Es tres a la cuarta Si descomponen el ochenta y uno Me va a tres a la cuarta ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor Bien Ahora, voy a aplicar La propiedad del radical Esta propiedad Este radical de acá ¿Qué dice? Raíz enésima De un número A Elevado a un exponente M Esto va a ser igual al exponente M Dividido entre el índice de la raíz Pero, profe, dice que Con una sola raíz No te lo llevas todo Ah, con una sola raíz Entonces, con una sola raíz Pero hay una cosa Pero hay una cosa, Benjamín Hay una cosa Hay una cosa Y también lo voy a hacer Como una sola raíz Mira Si yo puedo simplificar El cuatro y el dieciséis Lo tengo que simplificar Y con esta propiedad Lo puedo simplificar Y mira Va a quedar como una sola raíz Pero voy a aplicar esa propiedad Voy a aplicar esa propiedad Aplicando esta propiedad Queda de esta manera Y Tres Elevado A la fracción Cuatro Dividido entre dieciséis ¿Y cuánto es? ¿Se puede simplificar eso? Sí, pero Se puede, ¿no? Entonces Sacamos la cuarta de cuatro Y la cuarta de dieciséis ¿Cuánto es la cuarta de cuatro? La cuarta de cuatro es uno Y la cuarta de dieciséis es cuatro Cuatro O sea que me quedó Tres elevado a un cuarto Anoto 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 acá Tres elevado a un cuarto Tres elevado a la un cuarto Igual Y ahora Como tengo esta fracción Lo voy a llevar A su forma original Y fíjense que el exponente de A Va a ser uno Y como es uno No la noto Va a ser tres elevado a uno De la raíz cuarta Entonces aquí Con una sola raíz Me va a quedar La raíz cuarta ¿De quién? De tres elevado a uno Y tres elevado a uno Es tres nomás Y el ejercicio Terminó Vamos a ver Si va a decir Que lo sé Ya Agarramos a ver Como forma de curiosidad Veamos qué dice Doña Calcu Veamos Veamos qué dice La maquinita Veamos Raíz cuadrada De la raíz cuadrada De la raíz cuarta De ochenta y uno Igual Y me salió Todo eso Anoto 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 ese valor Todo esto En realidad Es Uno Coma Treinta y uno Sesenta Siete Cuarenta Tres Todo eso Me dio eso Y ahora Calculo eso ¿Qué me dice Abel A calcular Raíz cuarta De pre Y me dio lo mismo O no me dio lo mismo Me dio lo mismo Uno coma Treinta y uno Sesenta Setenta y cuatro Cero trece Y fíjense Que esto Es lo mismo Que todo esto Ejercicio Terminado Solamente Eso era Para verificar La respuesta Termina ahí En una sola raíz ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Por qué no podíamos Quedar acá? No podíamos Quedar acá Porque se puede Simplificar Me di cuenta Ahí Se puede Simplificar Profe Es obligatorio Es obligatorio No es opcional Es obligatorio Si se puede Simplificar Benjamín Se simplifica Y eso Y eso está En primaria En las fracciones Si se puede Simplificar Hay que Simplificar ¿No ves? No es aquí Con que Si se Si quiere Simplificarlo Si no Dejalo Se simplifica Hay que Simplificar Con que No es Un sal достаточно Bien ¿Por qué resolvió el ejemplo? ¿Por qué no resolvió el ejemplo? ¿Por qué lo resolvió el ejemplo? ¿Estaba resuelto? ¿Estaba resuelto? Sí, profe. Yo ya lo noté, profe. Yo igual le noté el ejemplo. Ya entonces con el corrector se arregla, se le borra el inciso y ahí. Ah, ya. Y multiplicado por la raíz cuarta de 27. Por si acaso yo resolví esto, chicos. Esto nomás es resuelto. Esto nomás resolví. Ahora voy a aumentar esto. Esto lo voy a aumentar. Por la raíz cuarta de 27. Ahí voy a aumentar a un ladito. Voy a aumentar. No se ha resuelto todo. Voy a aumentar. Multiplicado por la raíz cuarta. ¿De cuánto? A la cuarta. ¿Qué raíz cuarta? A la cuarta. ¿Qué raíz cuarta? ¿Cuánto? ¿Cuánto? De 27. El profe ya me ha muerto. Voy a cerrar esto. Ya. Raíz cuarta de 27. Como ya está resuelto esto. Ya. Aquí voy a anotar. Multiplicado por. Raíz cuarta. De 3 al cubo. Voy a mantenerse 27 por una línea más. ¿Ya? Y aquí también lo voy a mantener por una línea más. Raíz cuarta. De 27. Bien. Aquí es donde voy a hacer cambio. Dieciséis. Raíz dieciséis. De 3 a la cuarta. Por. Por si acaso. Esto de acá. Lo vamos a. Sacar. Todavía no. Multiplicado por. La raíz cuarta. El veintisiete, chicos, en realidad es 3 al cubo. ¿Estamos de acuerdo? El veintisiete es 3 elevado al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Este veintisiete es 3 al cubo. ¿No ven? ¿Sí? Veintisiete es 3 al cubo. Bien. Ahora aplico esta propiedad de acá. En este y en este. Primero aplico en este. Voy a aplicar en este. Y me va a quedar de esta manera. 3 elevado a la 4 sobre dieciséis. 3 elevado a la 4 sobre dieciséis. ¿Multiplicado por cuánto? Multiplicado por cuánto? 4 elevado a la 4. ¿Cómo que 4? Aquí no veo 4, Daniel. Ah, no. 3. 3 elevado al cubo. Al cubo. A la 3 sobre quién? 4. Sobre 4. Igual. Aquí yo puedo simplificar. Y hace rato hemos dicho que la cuarta de 4 era 1 y cuarta de dieciséis es 4. Entonces, aquí me quedó, aquí me quedó 3 elevado a la 1 cuarto. Eso me quedó hace ratito. Multiplicado por 3 elevado a la 3 cuarto. 3 elevado a la 3 cuarto. Igual. Voy a aplicar la propiedad de las potencias con bases iguales. ¿Qué dice la propiedad de las potencias con bases iguales? Se anota la misma base. ¿Y qué pasa con las potencias? Se van a sumar 1 cuarto más 3 cuartos. Se van a sumar. ¿Y cuánto es 1 cuarto más 3 cuartos? 4 cuartos. 4 cuartos. Entonces, esto va a ser 3 elevado a la 4 cuartos. Y 4 dividido entre 4, ¿cuánto me da? 1. 1. O sea que esto va a ser 3 elevado a la 1. ¿Y 3 elevado a la 1? 3. O sea que la respuesta final de este ejercicio había sido 3. Ejercicio terminado. Y está en el mismo texto, está la misma respuesta. ¿Se entendió? Entonces, este no era el inciso A, era el ejercicio que estaba de modelo. Estaba ya reservado. Bien, ahora sí, inciso A. Ahí está. Estaba ya resuelto. Inciso A. Ahora, empezamos. Raíz cúbica de 4 multiplicada por la raíz cúbica de 2. Inciso A. Raíz cúbica de 4 multiplicado por... La raíz cúbica de 2. Igual. Bien. Para este ejercicio no me sirve esta propiedad, peor esta. La que me sirve es la que tiene usted ahí en su tabla de propiedades en los radicales. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Si tengo una raíz cualquiera, tengo una raíz enésima. Y tengo dos números que se están multiplicando. Quiere decir, aquí tengo el número A multiplicado por el número B. Estas raíces se van a distribuir tanto en A como en B. Entonces esto va a quedar raíz enésima del número A multiplicado por la raíz enésima del número B. Y fíjense, aquí está A y B y la raíz enésima. Quiere decir que lo voy a llevar a su forma original. Uniendo esas dos raíces, ¿cómo queda? ¿Raíz qué? ¿Raíz qué, Líber? Raíz de 4 por 2. Raíz de 4. Seguro que va a raíz enésima del número B. Ah, no, no, no. Primero, perdón, 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 profe, te me equivoqué. ¿Raíz cúbica de 4 por 2? De 4 por 2. Y ahora multiplicamos ese 4 y ese 0. ¿Y cómo quedó al final? ¿Raíz cúbica de quién? Raíz cúbica de 3 al 8. A la octava. ¿Raíz cúbica de cuánto? Raíz cúbica de 8, profe, así es. ¿Y cuánta es la raíz cúbica de 8, Líber? Raíz cúbica de... A ver, un pasito más. Raíz cúbica. Ese 8 descompuesto, ¿cómo queda descompuesto el 8? 2 a la 3. 2 al cubo, entonces. 2 al cubo. ¿Y quién con quién se va acá? Sí que el índice con el... Con la potencia se va. Con la potencia. Ajá. Y solo queda el número... ¿Cuánto hay? 2. La raíz cúbica de 8 había sido... Y el ejercicio terminó. La raíz cúbica de 8 es 2. ¿Podría aún haber omitido este paso? Sí, porque yo le dije que era 512 la raíz cúbica de 8. La raíz cúbica de 8 no es 512, Daniel. La raíz cúbica de 8 no es 512. La raíz cúbica de 8, ¿cuánto es, Daniel? Es 2. ¿512? ¿De dónde? Hay que multiplicar. 8 por 8 por 8. La raíz cúbica de 8, Daniel, simplemente es 2. Podríamos haber omitido este paso. 12. Cualquiera se equivoca, a mí no te goces lo que se equivocó, Daniel. Cualquiera se equivoca. Ahorita Daniel te va a decir el signo negativo en la anterior clase. No le hagas bullying a Daniel, no le hagas bullying. No le hagas bullying, está el mismo serío. No. Estás haciendo maltrato psicológico, Daniel. ¿Pero si usted ayer pedaleó o se quedó en casa? ¿Yo qué? ¿Ayer salió o se quedó en casa? Ayer tuve mi casa. Que voy a estar bloqueando. Que voy a estar dejando que me estén tirando un piedrazo. O me estén apaleando. Yo repetí el paro en mi casa. Y se cumplió a fugarte en tu barrio. No estaba bloqueando, Daniel. En mi casa, por mi barrio no hay bloqueos. No hay bloqueos. Bien. Es que en tu barrio, ¿quién pasa? Su barrio, Daniel, es pacífico. No mataron a una mosca. Inciso B. La raíz cúbica de la raíz cuarta de treinta y dos. Vamos a notar eso. Raíz cúbica de la raíz cuarta de treinta y dos. Multiplicado por La raíz sexta de la raíz cuadrada de ciento veintiocho. La raíz sexta de la raíz cuadrada de ciento veintiocho. Igual. Bien. Ahora, voy a aplicar la primera propiedad en esta raíz de doble. Voy a aplicar la primera propiedad. uniendo las dos raíces multiplico tres y cuatro. Entonces, me queda una sola raíz. ¿Cómo? ¿Cuánto es tres por cuatro? Doce. Doce. Entonces, va a ser la raíz doce de ciento veintiocho multiplicado por la raíz de cuánto? A ver, ¿quién me da el nuevo índice de estas dos raíces? ¿Cuál es el índice aquí de esta raíz, Daniel? No se anota. Ciento veintiocho. A ver, el índice de esta raíz no se anota, se sobreentiende es raíz cuadrada. ¿Cuál es el índice? ¿Por qué anotó ciento veintiocho? Dos. Ah, perdón, aquí no es ciento veintiocho, es treinta y dos, ¿verdad? Treinta y dos. Yo dije, se está adelantando. Bien. Ahora, esto de acá, ¿cuánto es? ¿Seis por cuánto? Seis por dos. ¿Seis por dos? Doce, profe. Raíz doce de cuánto? De ciento veintiocho. De ciento veintiocho. Las dos raíces son idénticas. Fíjense, las dos raíces son idénticas y los números son diferentes. se unen en una sola raíz y los dos números se multiplican. ¿Cómo quedan esas dos raíces? Sería ¿Cómo? Raíz doce de quién? Raíz doce de treinta y dos por ciento veintiocho. Treinta y dos por ciento veintiocho. ¿Y cuánto es eso, Benjamín? Eso es treinta y dos por ciento veintiocho. Sería Vamos un poquito. Raíz doce de quién? Ah, raíz doce de treinta y dos por ciento veintiocho. Sería No se vayan a equivocar. A mí me dio tres mil ochocientos noventa y seis. Tres mil ochocientos noventa y seis. Treinta y dos por ciento veintiocho. A ver, multiplicar bien, Daniel. Treinta y dos por ciento veintiocho. Cuatro mil noventa y seis. Ahora, descompóngame ese cuatro mil noventa y seis, por favor. No, pero ya no. ¿En ocho? No, no sé. Descompóngan ese cuatro mil noventa y seis. ¿Pero dónde vamos a hacer largo? A ver, cuatro mil noventa y seis. ¿Qué le sacamos? Mitad. Mitad. Ah, profe. Es dos elevado a la doce. Dos elevado a la doce, belleza. Ya lo sacó Benjamín. No, no era calculadora. O sea, primero, primero saqué la idea que era con esposa. Sí, sí, iguales. Y después ya lo comprobé. Dos elevado a diez mil veinticuatro. Dos elevado a la once. Dos mil cuarenta y ocho. Dos elevado a la doce. Cuatro mil noventa y seis. Y ahora, ¿Quién se va? El doce. Chao. El doce. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta sería dos. Dos. Y el ejercicio termina. O sea que la raíz cúbica de la raíz cuarta de treinta y dos multiplicada por la raíz sexta de la raíz cuadra de ciento veintiocho había sido dos. ¿Y una para no? ¿Y una para? ¿Ya? ¿Es lo довido? Sí, sí, sí. ¿Lo de jupilera 2013? ¿Complicado? Sí. Más o menos. Y el secreto son las propiedades, los radicales, ¿no? Ajá, ese es el secreto. Saberlo, saber utilizarlo bien. Eso, hay que saber usarlo bien. Inciso 6. Veamos, a ver, inciso 6. Raíz quinta de la... Raíz quinta, y la raíz quinta está cubriendo a todo. A todo está cubriendo. Voy a notar. Raíz quinta... Está cubriendo a esos radicales. Raíz quinta. De la raíz cuadrada por la raíz cuadrada de doscientos... Raíz cuadrada veintisiete, anoto, raíz cuadrada veintisiete. Multiplicado por la raíz cuadrada de doscientos cuarenta y tres. Raíz cuadrada de doscientos cuarenta y tres. Multiplicado por... Raíz cuadrada veintisiete. Igual. En los tres radicales que están adentro, chicos, en los tres radicales que están adentro, noten ustedes que tienen el mismo índice. Es cuadrado, cuadrado, cuadrado. Y aquí fíjense, aquí son los mismos índices. Cuando tiene el mismo índice, se agrupa en una sola raíz y los números se tienen que multiplicar obligatoriamente. Entre estos tres, lo voy a agrupar en una sola raíz cuadrada y voy a multiplicar estas tres cantidades. Entonces, anoto. ¿Qué anoto? Raíz quinta de quién. Uniendo esas tres raíces. ¿Cómo quiera? Veintisiete por doscientos cuarenta y tres por nueve. Está correcto. ¿Y cuánto es ahora? Necesito saber cuánto es dos veintisiete por doscientos cuarenta y tres. Benjamín, ¿tú calcula horas? Bien, si no puede. A ver, sé que la tuya. Ahí la tenés a tu lado. Ya me da flojera a calcular, ¿no? Vamos a tener cuarenta y cinco. Nueve por tres veintisiete. Ya, de una vez con calculadora, Benjamín. Ya, recordá que en las Olimpiadas Matemáticas, cero calculadora. Ahí sí que van a tener. ¿Se dijo? Cincuenta y nueve mil cuarenta y nueve, bro. Cincuenta y nueve mil, ¿cuánto? Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Verificaré. No voy a hacer que Benjamín me la esté charlando. Veintisiete. Veintisiete por doscientos cuarenta y tres por nueve. Cincuenta y nueve mil cuarenta y nueve. ¿Ya? Muy bien. Igual. Estas dos raíces, ¿qué se van a hacer? Hay una propiedad, una de estas tres que me sirve. ¿Quién es? Una de esas tres me va a servir y la voy a poder unir a esas dos raíces. ¿A quién creen que voy a usar? A la primera novena, raíz enésima de la raíz enésima del número A es igual a la raíz de N por N. Multiplicamos los dos índices. ¿Cuánto quedará aquí a la nueva raíz? ¿Cuánto es cinco por dos? Diez. Entonces, raíz décima de cincuenta y nueve mil cuarenta y nueve. Igual. Ahora, hay que descomponer ese cincuenta y nueve mil cuarenta y nueve. Raíz décima. De. Recuerden que acá hay un exponente diez. ¿Y quién será la base para que elevado al exponente diez me dé cincuenta y nueve mil cuarenta y nueve? Hay un número que multiplicado diez veces me da cincuenta y nueve mil cuarenta y nueve. El uno no es porque uno por 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 uno diez veces me da uno. El dos elevado a la décima es mil veinticuatro. No es dos. El tres elevado a la décima, ¿cuánto será? A ver. Anotemos, pues. Tres. Elevado a la ¿cuánto ven a mil? A la décima. ¿Y cuánto es eso? ¿Y cuánto era la base acá? Diez. ¿Cuánto era? Diez. ¿Cómo que diez veinticuatro mil? ¿Cómo que diez? Es tres elevado a la décima, tres elevado a la décima es cincuenta y nueve mil cuarenta y nueve. ¿Y quién se va aquí? Diez. ¿Se van los diez en la potencia con el radical? ¿Y quién es la respuesta final? Tres. Listo. Se acabó el ejercicio. Gigi. ¿Complicado? Parece que están un poco medio queriéndose perder, ¿no? Profe, ya casi estamos en segundo secundario. Pero algún día tienen que crecer, pues, Daniel. No siempre van a ser bebés. ¿No ven? Estamos en la pre-adolescencia. Pero en secundaria, en segunda secundaria, tienen bigote ya lo de segundo. Sí, profe. Returbio. Fíjate a ese compañerito que está en segundo, José Rojas. Bigotito ya tiene, ya ha puesto joven ese. Miren la foto de Alexander. Al año, Daniel, le preparaste para los bigotitos, le van a salir. También a Lino y a Benjamín, así que. Sí, a mí ya me está saliendo algo. Así que acostúmbrense. Ya van a ser hombrecito grande, ¿ya no? Obvio. Y la señorita ya no van a ser niña, ¿no? Van a ser señorita. Bien. Señorita, ¿no? Señora es cuando se casan, hermanita. No, no, no. Señorita. Señoritas. Van a estar en la edad de oro. Bien, inciso D. Pasemos al inciso D. Voy a terminar. Inciso D. Fíjense, este paréntesis está elevado a la octava. Vamos a anotar. Paréntesis, voy a anotar ahí un paréntesis, elevado a la octava. Dentro del paréntesis hay radical, raíz cúbica, anoto, raíz cúbica. Y dentro de esa raíz cúbica está la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de seis. Aquí, anoto, raíz cuadrada de la raíz cuadrada de seis. Y ahora, multiplicado por la raíz cuadrada de seis al cubo. Multiplicada por la raíz cuadrada de seis al cubo. Igual. Bien. ¿Qué se les ocurre hacer primero? Resolver estos dos radicales de acá, chicos. Entonces, lo primero que hay que hacer es resolver estos dos radicales. Y estos dos radicales, ¿cómo los voy a resolver? Lo demás lo mantengo. Voy a mantener los demás. Anoto. Paréntesis elevado a la octava. Paréntesis elevado a la octava. Dentro del paréntesis hay una raíz cúbica que está cubriendo a estos radicales. Anoto esa raíz cúbica. Anoto la raíz cúbica. Ahora, resuelvo estos dos radicales de acá. Solo esos dos. ¿Cuál es la propiedad que me sirve para resolver esos dos? La primera. La primera. ¿Y cómo quedan esos dos radicales en uno solo? ¿Cuál es su índice? Daniel, ¿cuánto es? ¿Dos por dos? Cuatro. Eso, entonces ahí va a ser raíz cuarta de quién? De seis. ¿Multiplicado por cuánto? ¿Por quién, Daniel? Ah, por tres. ¿Por la raíz cuarta de quién? De seis al cubo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, como las dos raíces son idénticas, mira, aquí las dos raíces son idénticas. ¿Qué se van a hacer ahí? Juntar. Se van a juntar y se van a multiplicar. Bien. Anotamos entonces, anotamos acá. Igual. Anotamos paréntesis a la octava. Paréntesis elevado a la octava. De la raíz cúbica. Y ahora unimos esas dos raíces. Unimos en una sola raíz. Raíz que le coloca acá, Daniel. Vamos a unir esas dos raíces. Raíz cuarta de quién? De seis, multiplicado por quién? Por seis al cubo. Por seis al cubo. Anotamos. Seis al cubo. Igual. Ahora, aquí voy a aplicar la propiedad de la potencia. Bases iguales, los exponentes se van a... Acuera. Sumar. Entonces, anotamos. ¿Qué? Anotamos. Paréntesis elevado a la octava. Paréntesis a la octava. De la raíz cúbica. Esta raíz cúbica la voy a anotar. Y a pesar que ya puedo aplicar esta propiedad de acá. Puedo aplicar esta propiedad. Estos dos índices se van a multiplicar. ¿Cuánto es tres por cuatro, Lindbergh? Tres por cuatro, doce. Entonces, va a ser raíz doce. Y apliquemos la propiedad de la multiplicación con bases iguales. ¿Cómo queda ese seis, Lindbergh? ¿Se elevado a la cuánto? Sí, elevado a la tres. ¿Tres más cuánto? Tres más... Acá hay un exponente uno, Lindbergh. Ah, tres más uno, entonces. Y tres más uno, ¿cuánto es? Cuatro. Listo. Ahí está. Igual. Seguimos resolviendo. Ahora, entre estos dos de acá, voy a aplicar esta segunda propiedad, esta segunda propiedad, voy a aplicar aquí, dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis. Entonces, anoto paréntesis elevado a la octava. Y ahora aplico la segunda propiedad, esta segunda, aquí adentro. Y me va a quedar seis elevado a la ¿cuánto? La cuarta. Seis elevado a la cuatro, ¿sobre cuánto? Sobre doce. Sobre doce. Doce. Sobre doce. Listo. Igual. Seguimos resolviendo porque esto no ha acabado. ¿Qué serán los puentes, no? ¿Y por qué serán los puentes aquí? No, 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 mi, pues, profe. ¿No, no, no, mi? Ya. Anotamos paréntesis elevado a la octava. ¿Qué van a ser z potencia? Pero antes voy a simplificar esto de acá. Voy a simplificar esto de acá. Paréntesis elevado a la octava. Voy a anotar acá seis elevado. Seis elevado. A fracción. Y ahora lo masista. A fracción. Simplificamos acá. Cuarta de cuatro. Uno. Uno. Cuarta de doce. Tres. Elevado a la octava. Ya he simplificado el cuatro con el doce y me quedó un tercio. Bien. Seguimos. Ya estamos acabando. Ya estamos acabando. Potencia de potencia. ¿Qué se hace en las dos potencias? ¿Qué se van a hacer en las potencias un tercio con esta potencia ocho? Lo hemos visto en la proteda de la potencia. Se van a multiplicar. Multiplicar. Un tercio multiplicado. ¿Por cuánto? Por ocho. Un tercio por ocho. Multiplicamos. Ya estamos terminando. Un tercio por ocho. Multiplicamos. Un tercio por ocho. ¿Cuánto me da? Veinticuatro. Un tercio por ocho. Ocho por uno. Ocho. Ocho tercio. Aquí me va. Ocho. Ocho tercio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ocho tercio. Ahora. Fíjense acá en esta propiedad. El denominador del exponente fraccionario es el índice de la raíz. El denominador del exponente fraccionario es el índice de la raíz. Entonces anoto el índice de la raíz. ¿Cuánto va a ser su índice? El denominador del exponente fraccionario va a ser el índice de la raíz. ¿Y cuánto es el denominador? Tres. Raíz cúbica. ¿De cuánto? Raíz cúbica de seis. De seis elevado a la ocho. Seis elevado a la ocho. ¿Y cuánto es seis elevado a la ocho? Y terminó el ejercicio. ¿Cuánto va a ser su índice? Seis elevado a la. ¿Cuánto va a ser su índice? ¿Cuánto va a ser su índice? ¿Cuánto va a ser su índice? Seiscientos setenta y nueve mil seiscientos dieciséis. El ejercicio termina. Por fin, por fin. Por fin. La raíz cúbica de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de seis multiplicada por la raíz cuarta de seis hubo todo elevado a la octava había sido la raíz cúbica de un millón seiscientos setenta y nueve mil seiscientos dieciséis. Ejercicio terminado. ¿Pregunta? Bien. Pero ya es hora. Se quedó clarísima. Bien. La clase quedó grabada, chicos. Quedamos aquí en la página sesenta y seis. En el ejercicio número catorce. Nos tocaría el quince. Entonces quedamos acá. Nos tocaría el quince. Bien. La clase quedó grabada. Nos vemos la próxima clase, chicos. No, no puedes. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.